¡Luca! ¡Mira cámara, porfa! ¿Qué? ¡Que mire esa cámara, bobo! Exterior día. Ruinas. Voz en off. Todo empezó con las pruebas de vestuario. Lucas estaba distraído, como siempre. No sé si se estaba dando cuenta. Por eso me escondía todo el rato detrás del visor. ¿Puedes parar? Vale. Ya paro, enano. Que no me llames así. ¿Te he hecho año? No pasa nada. ¿Y a ti te duele? No es nada, enano. ¿Por qué me está pasando esta hora? ¿Por qué no he estado como antes?